Ya España acumula varios trimestres consecutivos de crecimiento, está creando empleo, está bajando los déficits públicos, se ha eliminado el déficit de la cuenta corriente y otras evidencias de progreso muy claras. Se están ofreciendo oportunidades a los millones de desempleados que buscaban un trabajo y una vida digna, que fueron 433 mil empleos en el año 2014 y ahora se habla de más de 700 mil empleos probablemente al ritmo al que vamos en el 2015. La batería de reformas estructurales ya da resultado. El gran problema de las medidas es que siempre supimos y siempre dijimos que tomaban dos, tres años, cuatro años para empezar a surtir efecto y el problema es que en el momento en que tenía unas cifras tan altas de paro en que la economía no crecía, esperar dos, tres, cuatro años era como una eternidad, pero están ya dando resultado. La recuperación de la actividad con un repunto de la demanda doméstica, tasas de crecimiento que prevemos que eran de alrededor del 2% en 2015 y, como digo, el empleo que aumentó 2,5, 433 mil empleos del último trimestre del 2013 al 2014. España tiene que aprovechar esta recuperación, pero además algunos elementos como el precio más bajo del petróleo, tasas, tipos de interés bajos, el euro mejor alineado con sus valores fundamentales. Ya se están dando pasos en este sentido, pero todo esto se tiene que hacer con el contexto de unas políticas absolutamente respetuosas del medio ambiente. Quiero subrayar y les aseguro que no usamos la palabra con mucha frecuencia, de hecho la usamos excepcionalmente. La ministra citó nuestro informe que dice el avance impresionante en materia de políticas medioambientales y quisiera simplemente subrayarlo porque yo no lo inventé, fueron los expertos que comparan a todas las experiencias del mundo entero para poder hacer una presentación frente a la ministra y a las autoridades españolas para que sean ellos los que escojan las alternativas de políticas con base en lo que hacen los demás. Nuestra técnica es muy sencilla, pequeño diagnóstico, gráfica alarmante y después alguna recomendación de políticas y le ponemos, porque la gráfica lo que dice es cómo se compara cada uno de los países con el resto del mundo. Y al hacerlo así, entonces ya el sentido de urgencia o el sentido de emergencia ya se le pasa a los respectivos responsables de las políticas públicas, en este caso del tema ambiental en España. Así que impresionantes avances, ministra. Muchas, muchas felicidades.